Es el momento de un paseo por el parque. Si algo forma parte del alma de Helsinki, son estos bosques urbanos en los que podemos practicar la tradicional marcha finlandesa. ¡Suscríbete al canal! Vamos a sumarnos al pasado vikingo que cientos de años atrás marcó estos lugares del norte europeo. Llegó el momento de purificar cuerpo y espíritu con un baño de calor tradicional finlandés. La leña, la estufa y la rama de medullo. Pinta para flagelarnos en el momento de máxima sudoración. La leña, la estufa y la rama de medullo. Para flagelarnos en el momento de máxima sudoración. La leña, la estufa y la rama de medullo. La leña, la estufa y la rama de medullo. Pinta para flagelarnos en el momento de máxima sudoración. Con los poros abiertos y el alma serena, emprendemos la última etapa de nuestro viaje. Vinimos siguiendo su escena. ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.